Hola gente sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto, el día de hoy como estás viendo en el título vamos a hablar del capítulo número 9 de Nanatsu no Taisai Kamigami no Gekirin La historia se está tornando de una forma en la que en lo personal me está gustando mucho y están adaptando muy bien los capítulos del manga conforme al anime Entonces este capítulo tiene sus altibajos ya hablaré de ello más adelante y creo yo que es uno de los capítulos con más omisiones con escenas respecto al manga que también mencionaré más adelante Como ya es costumbre cada semana subo mi reseña del capítulo que sale de Nanatsu no Taisai y en esta ocasión hay muchísimas cosas que comentar Desde la animación hasta escenas del manga que fueron recortadas como ya lo dije hace un momento lo cual pues suele suceder en la mayoría de animes para meter más contenido y que la historia progrese un poco más rápido Pero bueno ya hablaré un poquito más adelante de ello creo que ya lo dije tres veces Dios santo ya no voy a repetir tanto En fin pasemos a ver que nos depara, que nos dejó y que se viene Nanatsu no Taisai Kamigami no Gekirin En esta ocasión hablaremos de su capítulo número 9 El capítulo comienza con Merlin en busca de Arthur Celdry se encuentra al chivo expiatorio de Merlin y a través de él le manda un hechizo En otro plano vemos a King, Escanor y Gother en la taberna bebiendo Un descuido y Escanor casi hace pedazos el lugar Por otro lado, Diane le comenta a Elizabeth que en el entrenamiento que tuvieron había alguien exactamente igual a ella junto a Meliodas Esto ha ocurrido 3000 años atrás Merlin asiste a la fiesta de los pecados aunque no se encuentra bien Elizabeth no deja de pensar en lo que Diane le dijo Meliodas se percata de lo que le sucede a Merlin y le dice que Celdry se encuentra detrás de todo esto Merlin le dice que no puede perder a Arthur, pues es su esperanza A lo cual vemos a un Escanor cabizbajo por lo que escuchó Por la mañana Elizabeth intenta confrontar a Meliodas Pero este intenta evadir el tema a más no poder Merlin cae en el hechizo de Celdry y Elizabeth es la única que puede liberarlo Aunque en esa intromisión que vimos nos enteramos que Elizabeth ha reencarnado una y otra vez a lo largo de 3000 años Elizabeth está feliz, pues ella se imaginaba algo similar Pero era un sueño lejano o algo muy imposible de que sucediese Los pecados van en marcha a Camelot para liberarlo de los mandamientos Es entonces donde Elizabeth recupera sus recuerdos por completo Y Meliodas revela que después de lo sucedido Elizabeth va a morir en 3 días Y así finaliza un capítulo más de Nanatsu no Taisai Kamigami no Gekirin Aquí el tío Jesus y sus resúmenes flashes bien perrones Como no, como no Como siempre y ya es costumbre te voy a decir los capítulos que se adaptaron respecto al manga Y estos fueron del 219 al 223 Así como lo lees, 5 capítulos fueron adaptados Pero esto tuvo consecuencias Tuvo muchas consecuencias Pues el capítulo tuvo muchas escenas recortadas Unas más importantes que otras obviamente Pero creo que hubiesen tenido un poquito de mayor peso En algunas cuestiones de las cuales ya hablaremos más adelante Bueno, creo que no soy el único que lo piensa Pero la animación de este capítulo decayó mucho Decayó mucho Tanto que en algunas escenas parecían los personajes distorsionados O no sé ustedes Quiero pensar que se están reservando lo mejor Para el capítulo O uno de los capítulos más importantes que se vienen No voy a decir más Un capítulo que creo yo merece tener una animación bestial Para que genere el hype necesario O sea, estoy hablando de nada O sea, un capítulo que ya está próximo Le calculo que el capítulo 12 A lo más probable Dentro de tres capítulos Y eso Yo siento que se están reservando lo mejor para ese capítulo Así que Aguanten, aguanten Siento que se vienen cosas muy, muy chidas De una vez te aviso Que el análisis constará Tanto de curiosidades Como de las diferencias encontradas Respecto al manga Por obvias razones No puedo mostrar las imágenes del manga como tal Pero si encuentro fanarts Los voy a colocar en el video Para que puedas verlos Ok, lo primero que llamó mi atención Fue la escena de Merlin Pues en el manga Se denota más lo que Celdris le ocasiona O sea, lo que Celdris es capaz de hacer Hiriendo a Merlin Más de lo que aparenta en el anime Aunque La adaptación que se intentó hacer Creo yo fue de forma inversa Te voy a explicar ahorita por qué En el manga Muestran a una Merlin de frente En una pose muy No sugerente Porque no es nada sugerente Una pose Que en la que se le nota afectada Digámoslo así Afectada Se ve herida Se ve con sangre Se ve lo que tú quieras ponerle En el anime Es a la inversa Porque nos muestran La espalda de Merlin O sea, su parte De la espalda Y Denotamos como Merlin Intenta O en un momento dado Se pretende caer Pero no lo hace al 100% Y ya después pasamos a la escena Donde pregunta Que donde chingados está Arthur Vea La sangre no se censuró Eso hay que aplaudirlo Porque se vería Eso sí Eso sí sería muy sugerente Pero No se censuró Creo que quedó bien Dentro de todo Comparándola con la del anime Con la del anime Con la del manga Es muy similar Y No lo sé Siento que El mostrar la escena Que te dije Que se omitió De mostrar a Merlin Este Casi cayendo Y herida Como tal Hubiese dado ese toque De intimidación Que no le hace falta A Celdris Ojo No le hace falta Pero le daría un plus más Porque Celdris Ya es una cosa de Vamos Nombre Pero A pesar de la baja animación Hubo momentos muy buenos Muy buenos Para mi Mi gusto Por ejemplo Las transformaciones de King Cuando se transforma De pequeño a gordo Eso me encantó Me encantó también La parte Donde Escanor pierde los lentes Accidentalmente A causa de un golpe Que el mismo King Le proporciona Esto también responde A la duda Que muchos vienen planteando No solo aquí en Youtube También en comunidades De Facebook Que he visto Sí, sí estoy en comunidades De Facebook Obviamente estoy en anónimo No voy a decir quién soy Pero Eso Los lentes Fueron fabricados Por Merlin Para que este Pudiese estar Con su forma Nocturna De día Porque según Escanor no puede controlar Su poder Etcétera Y como ya vimos Estuvo a punto De ocasionar un alboroto Pero gracias a Gother Todo eso se evitó Y nada Espero la duda Haya sido despejada Para muchos De los que Me preguntan Me preguntan Y preguntan También en las comunidades De Facebook Algo que me causó Mucha gracia Que me percaté De hecho Fueron los cambios De ropa O sea Estos cambios Sucedían entre cuadro Y cuadro Entre secuencias Y pude apreciar Dos Que son descarados O sea Literalmente Son un poco descarados El primero fue Cuando Meliodas Intenta O sostiene a Merlin Y la intenta Recostar en la cama En el primer cuadro Vemos a Merlin Con su ropa Vaya con la que Se encontraba En la celebración De los pecados Y en este cuadro En este pequeño cuadro Donde Donde le cambian la ropa Le ponen la ropa Que Merlin usa Diariamente O sea No es ni su armadura Ni la de la fiesta Es la ropa de Merlin Con la que conocemos A Merlin Y pues se me hizo Un poco curioso La otra Que porque si hay dos Pero no es Merlin Se nos da Ya casi al final Del capítulo Cuando Dian Dian se exalta Por lo sucedido Con Elizabeth Y con Meliodas Que le intenta Explicar a King Por qué Por qué se encontraba Elizabeth Hace tres mil años Allá Vemos En la primera toma Cuando Elizabeth Está acostada Vemos a los pecados Detrás A la mayoría Con sus armaduras Vemos a Meliodas También con su armadura Pero aquí Fíjate en King Fíjate en King Un momento Cuando Dian Le habla a King Aparece Con su ropa normal También Con la ropa Del reyada No aparece Con su armadura Es Lo sé Podrían ser pequeñosos Pero a mí me dieron Mucha gracia Me causaron Mucha gracia Porque ya en el siguiente cuadro Les ponían de nuevo La ropa que tenían Y se me hace chistoso Un error de animación Que más que nada Parece blooper Pasable Pasable Porque tampoco es como Que el fin del mundo Otra parte Que quería agregar Son las escenas Omitidas Como lo dije al principio Pues En algunas partes Siento yo Que hicieron falta Para aclarar mejor Las situaciones Una de ellas Es cuando Meliodas y Elizabeth Terminan de hablar En el anime La escena ahí queda O sea No hay más Pero en el manga Es completamente diferente Ellos terminan de hablar Y King y D Y Van aparecen Estos empiezan A burlarse del capitán Que no sabe Cómo tratar a una mujer Cómo enamorarla Pero Meliodas Les responde Y les da la lección De su vida A golpes Que yo sé Que no van a olvidar Una escena graciosa Que ciertamente No afecta mucho Pero creo que hubiese Dado un toque Un toque especial A esa escena Y por último Creo que Bueno Me faltan como dos escenas La otra es la de King hablando con Helbram Que es más Como pues De charla Y esta King Helbram Lo felicita Porque ya finalmente King pudo conseguir Su sueño De tener de novia A Diane Pero Bueno Es eso Nada más Y que Elaine Puede ver a Helbram Este la Habla con ella Que creo yo Creo yo Que lo van a agregar En el capitulo que viene O tengo esperanzas De que así suceda Y bueno Hay más escenas Pequeñas que fueron omitidas Como la de Hawk Alabando el poema De Escanor Cuando nadie la hacía caso Elizabeth Este Tratando a Elaine Porque se encontraba Mal de salud Merlin Triste bebiendo Y Escanor Preparándole bebidas También triste Y a la Mama Hawk Destruyendo un demonio rojo Como si nada Si nada Este exhaló Por la nariz Así Y Se murió el pinche demonio Si así Así derrota Esta Mama Hawk Que aquí abajo Tenemos que encontrar La historia Por si la quieres Vir a ver Bueno A pesar de la mala Animación Que ya dije Que tuvo Creo yo Que hubo una escena En particular Que me pareció Majestuosa Y es el momento En el que Iván y Meliodas Charlan acerca De Elaine Vemos un cuadro De Meliodas Vaya Donde lo enfocan A él Pero este cuadro A mi me gusta Mucho más En el anime Porque me gusta más La forma que se denota En el anime En comparación Con el manga Si quieres ir a ver Ya te dije Los mangas adaptados 219 al 223 Pero eso Creo que en el anime Se trabajó mejor Ese pedacito Porque ya después Llega Hawk Y la animación Se va al carajo Una vez más Y Por fin Por fin Después de Todo esto Que te dije Pasemos a ver El adelanto Del capítulo Número 10 De Nanatsu No Taizai Obviamente Habrá spoilers Así que Están advertidos El capítulo Comenzará Donde finalizó este Pues Meliodas Finalmente va a revelar Por qué Elizabeth Va a morir en 3 días O sea Por qué carajo Lo dijo Meliodas narra Cómo han pasado Estos últimos 3000 años Y aquí ahora Un paréntesis Porque Nakaba Va a meter Más Elizabeth Elizabeth que no conocimos Ni siquiera en el manga Así que prepárense Prepárense A ver si encuentro Los bocetos Y los posteo por Instagram Vayan a seguir Mi Instagram Spam rapidito Y así Eso Preparen los pañuelos Porque se viene un capítulo Súper triste O bueno Al menos Ese fragmento Después de ello Llegan a Conrad La ciudad Donde se encuentra Una barrera dimensional Ahí Melascula Ha preparado todo Para que Meliodas caiga en su trampa Y finalmente Lo logra encerrar En un capullo De oscuridad Los pecados Están peleando afuera Contra esqueletos Poseídos Al parecer Por la misma Melascula Pero yo creo Creo que El capítulo Va a terminar Donde Diane es poseída Es una escena fuerte Es una escena Muy fuerte Lo que se viene Y ahí siento yo Que va a finalizar El capítulo Adaptando los capítulos 224 Al 227 Es decir Nada más Cuatro capítulos Porque Espero Que adapten En el capítulo 11 El 228 229 230 Y 231 Y ya Dejar el éxtasis Para el capítulo 12 Que hasta ahí Ahí me cayo Y ya Bueno ¿Tú qué piensas? Para mí fue un capítulo Bueno Un capítulo Que En la animación Quizá decayó Pero Entre lo que cabe No es el mejor Pero Bueno Tampoco puedo decir Que es el peor Pero Está pasable Está ok Espero el video Te haya gustado Si es así Por favor dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que me estarías ayudando muchísimo Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Para que veas Y me sigas Para que veas Y le des like Y todo lo que se tiene que hacer Con las redes sociales Sin nada más que decir Yo soy Jesus Guixto Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Bye ¡Gracias!